Bueno, por fin, son las 10 y... Rosana la viada... Son las 10 y Federico Jiménez Los Santos. ¿Ya? Ah, o sea, que prefieres a tu amiga a tu director. Ah, eso no, Isabel, eso no. ¿Te das cuenta, Dani? Eso no. Es que mandares tú, pon orden con los horarios. Sí, 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 sí. Pon orden con los horarios. Así se paga toda Navidad juntos. Que no puede ser... Sí, sí, dicen. Mira, justo 36 minutos duró ayer la crónica rosa. Ah, ahí 12 minutos estaba terminado. Pero alguien ha querido reempezar y recomenzar y va a hacer preguntas. Porque estaba atenta a las redes sociales. A las redes sociales. Ese en post del programa que mejora, es verdad, cada vez que viene Macarena, Inés. Y hay mucha gente pendiente de todo eso. Bueno, luego la verdad es que están guapísimas las dos. Y eso siempre en las redes, vea, se nota. Bueno, yo tengo que decir así que a nivel personaje me gusta más Macarena. Quiero decir que me parece una tía. Además, desde aquí tengo que decir que la envidio porque se ha recuperado del embarazo que vamos. Sí, está muy delgada. Está muy delgada. Macarena. Nos tiene que dar su secreto. Ah, yo digo Macarena. No, Macarena está delgada pero en forma. Inés es la que se ha recuperado rápido porque tiene cuatro meses el último. Sí, es verdad que las dos se han recuperado muy bien. Pero Inés creo que ella de base es como súper delgadita y tal. Que Macarena yo creo que... Engaña. Macarena ha sido un trayecto... Inés es más anchurosa de lo que parece. Macarena ha sido un trayecto largo. Sí. Yo ayer justo estuve hablando con ella de eso. Y claro, es que son... Es que el posparto se vende como algo muy fácil pero no tiene nada de fácil. Está por escribir ese libro, el gran libro de la gran verdad del posparto. No, pero yo más libros que digan lo malo que es tener niños, no. No, pero que te... No, yo ya solo quiero leer libros de mujeres que dicen menos mal que tuve ese niño. Qué maravilla. Qué ilusión, una nueva vida. No, fue el mejor día de mi vida. No cambiaría. No, eso no. Lo primero es que te quedas con un cuerpo que no te corresponde, ¿verdad? ¿Te das cuenta como he perdido toda autoridad en este programa? Digo una cosa, sea opinión, sea hora, tal. Inmediatamente, cualquiera de mis dos subdirectoras... Es que tú no puedes opinar sobre cómo se queda el cuerpo de la mujer después del embarazo. Porque no podemos opinar. Oye, perdona, nos dedicamos a opinar de todo. De toda la crónica rosa nos dedicamos a opinar. Ahora no te podemos opinar de eso. Porque os digo que vosotros no sabéis lo que es perder filo. Bueno, y tampoco puedo opinar. Estás diciendo que no podemos opinar. No, no podéis opinar de lo que cuesta en una mujer que ha dado a luz ir perdiendo ese peso. Ah, no podemos. Y entonces yo no puedo opinar sobre Rusia porque no he estado ni escribí la memoria del comunismo. Porque no soy ruso. ¿Tú has perdido peso después de un embarazo? Yo sí y he ganado. Ya, vamos. Venga ya, no sé tu marido lo que hace, pero yo sé lo que he hecho yo. Mi marido no ha perdido ningún peso después de mi embarazo. Pues tu marido te ha ayudado poco. He tenido que perderlo yo. Y he tenido que ser yo la que me cortaba de comer ciertas cosas, la que tenía que estar ahí midiendo. Pero, de hecho, yo sabéis perfectamente que mantengo una dieta férrea de lunes a viernes. A las 3 de la tarde se acaba. Eso doy fe. Efectivamente. Y se la salta en alguna ocasión y se la sacamos. Y le está pasando muchísimas mujeres. Ese argumento de tú no puedes opinar porque no eres mujer. Mira, eso en Irene Montero ya es feo. Tú no puedes opinar de lo que me ha pasado a mí en mi embarazo. Yo nunca opinaría sobre lo que te ha pasado a ti en tu vida porque no lo sé. 30 kilos. Me da exactamente igual. Ese criterio totalitario de que no puede opinar el hombre sobre lo que pasa a la mujer. Vamos a hablar de María Patiño. Hasta aquí podíamos llegar. Porque no se puede hablar de otra mujer. Estoy acosado, Dani. Y va súper segura. Bueno, contad qué es lo que pasa en el juicio, por favor. A mí me está llegando datos a mí también. Fíjate, me tienes... Además, ahora me voy a vengar. He empezado a ver a Albert Domènech, a Antonio David. Vi ayer a Antonio David en su red. Que se alarga en exceso. Pero bueno... Sí, es muy largo. Hay que decir, Antonio, que... Sí, 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 abre bien. Una hora cincuenta y cinco lo vi. Bueno, pues en veinticinco minutos hubiera podido contar. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como internet. Como no te cortes tú, como es infinito lo que puedes hacer, y se equivocan. Las cosas tienen que ser lo más breves posible. Le pasó con lo de la Junta de Accionistas. Acordaros que fue... Bueno, pero es que no aprenden. Es un medio nuevo, pero todos los medios tienen un límite, un umbral, de tolerancia del que lo ve, que se va a otra cosa. Yo ayer vi, pero claro, en algún momento tenía que dormir algo. Bueno, pues está colgado el resumen en Libertad Digital en Chica en la portada, así que quien quiera... Eso, eso es. Pero como anoche no lo tenía, pues yo por aquello de trabajar no lo haré más. Que me he visto yo porque... Yo no puedo opinar, como no soy mujer. Además es que él habla de varios temas. Bueno, me va a fadar, ¿eh? No, no. Calla, paz, que es viernes, venga. Luego te cuento cómo fue. Bueno, si tú has vivido en mis dos embarazos, o sea, además es que sabes perfectamente cómo era. O sea, una vaca holandesa. No te imagino más 30, ¿eh? 30 kilos y dejé de contar. Y luego... Pero sabes en el segundo. No, en el primero. Pero eso ya sabes por qué es. Bueno, sigue. Bueno, a ver, yo en la cuestión de ayer, antes de nada, esta mañana, ha dicho esta mujer, durante tantos años, mi pareja profesional, que tú sabías que hay una señora de la que se ha dicho que está embarazada y que no lo está. Es verdad, hablando de embarazada. No lo está. Y que nos lo ibas a contar. Y yo digo que es que ella tiene más morbo. Alguien que no está embarazado que alguien que está embarazado. Ya, llevamos desde la semana, desde el fin de semana pasado, que estaba el rumor ahí. ¿De quién? De Tamara Falcoe, que estaba embarazada. ¿A mí me habías adivinado? No, ¿cómo voy a adivinar? Yo, en Tamara Falcoe, cuando la veo, no pienso en el sexo ni en lo que viene. Y Tami no se manifestaba, ni sí, ni no, ni no. Yo la verdad es que no la he preguntado hasta ayer, también te lo digo. Y ayer le mandé un mensaje y le digo, estás embarazada, es verdad. Y me dice, no, y me pone un moticono con la nariz de Pinocho. Es mentira. ¿Qué te estaba mintiendo? Es mentira. Y digo, hija, no me des estos sustos. Y contestación suya, yo susto, no, Telecinco. Es verdad, más que sustos. Te los da Telecinco. Nos daría una gran alegría, pero ella es muy creyente, antes se casa. Sí, seguro. A ver, ella... Ella contó una... Sí, pero ella... Y además, que yo sepa, ella comentó una vez, o sea, no es intromisión a la intimidad de esto que voy a decir, comentó, se explicó, que no tenía por qué dar ninguna explicación a la criatura, pero a alguien indiscreto le preguntó, ¿has congelado óvulos? Porque sabéis que ahora lo último es congelarte óvulos de forma patrocinada. Sí, sí, lo hacen todas. Las influencers colgan fotos en plan, me he congelado aquí en Eva, no sé cuántos, Iri, Eva, Ubi... Sí, 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 sí. ¿Qué me dices? Sí, sí, ahora te patrocinan. Bueno, también hay que decirles que es muy caro. Pues también podemos hacerlo, Dani. Hemos congelado nuestro producto seminal en... ¡Qué hombre! Hashtag, esperma, hashtag. ¿Cómo no extrañe que haya 500.000 embriones por ahí tirados? Paco, Paco el Seguro. Paco. Paco el Seguro, que era el que llamaba cuando se quedaba embarazada una señora de buena familia y tal. Pues igual que venían las amas de cría de Reynosa, de Santander, que eran de la montaña, tradicionalmente en Madrid, y venían y daban de mamar a dos, a tres, a los que fueran, que eran muy fecundas en eso, y venga, de leche. Bueno, pues también existía Paco el Seguro. Paco el Seguro, que primero fue una persona real, y luego se convirtió en institución. Era el que embarazaba, por ejemplo, a la señora condesa, pues que el señor conde no podía, por lo que fuera, o que era mayor, o que tenía perezosa esa actividad seminal. Llegaba Paco el Seguro, ¡pim, pam! ¡Oye! Un empotrador en todas reglas. No, no, y además con una garantía absoluta, luego de intimidad, nadie decía nada a Paco el Seguro. Nadie sabía si era Paco, pero era seguro. ¿Y no veía a los niños nunca? No, 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 eso estaba, vamos. Eso estaba... No, no, oye, pues Paco el Seguro podría ser uno de sus centros donde nosotros podríamos dejar. A mí ya me han dicho alguna vez, ¡ay, un hijo suyo! Pues ella comentó una vez... Pues cómprenlo, páguelo, hágalo, pero luego a mí no me digas, a mí no me pida explicaciones. Luego la endogamia es arriesgada en esas zonas, ¿no? Porque todos son hijos de Paco el Seguro, tienen... Sí, eso también, eso luego... Sí, pero normalmente cuando alguien es tan eficaz, es ubérrimo, es una buena naturaleza. Bueno, pues Tamara, ¿de dónde sale este rumor, Dani? ¿Sale de las redes sociales? Sale de las redes sociales, pero se hace con un medio de comunicación, un programa de televisión que yo lo vi, no me acuerdo cuál. Y era por una foto que se le veía un poco, pues era un vestido que ella luce y ve la colección suya que ha hecho para Pedro del Hierro y si se la ve un poquito, a ver, que se ampliará el vestido y ya está. Muy de verano también. Muy de verano. Sí, de silueta A. Y empieza la de cifra que se sea embarazada, que se... Claro, es como una A y esos son geniales para ocultar tripones, ocios, post embarazo o gorditos. Silueta A o túnica de mis rusos, Alaska lo tiene estudiado, que es la persona que más dieta ha hecho en España. Siempre. Y además ella dice, ¿cuándo estás a dieta? Dice, siempre. Bueno, pero son 12 kilos. El día que te pones la túnica, que es cuando has abandonado ya el cuidado de la silueta y dejas de insultar a Alemania por lo que dice la báscula. Alemana, tal, estás mintiendo, está rota y tal. Todas hemos recurrido a Lucamaya, a Uranga. Pero en todo caso es, de verdad, es 12 kilos, lo tiene Alaska, entre 10 y 15 kilos, que el día que te pones la túnica caen encima. Seguro. El primero. Porque a partir de ahí, como nos da igual, vale al helado y venga al helado. Yo tengo un compañero que se ha comprado una báscula y le dice, estás obeso, le ha dicho que la tire. Además, la cabrón a la báscula se lo dice con voz. No, no, pero eso empezó, yo lo he contado, que es verdad, histórica. Eso empezó, se lo hicieron a Liz Taylor la primera vez. Cuando ella decía que era sonámbula, pero siempre por la noche la sonámbula se iba a la nevera, lo abría y se zampaba lo que dejaba. Sí, claro, justo, ¿no? Perdona, y entonces, como ella, se casó con un tío que había conocido una clínica de desintoxicación, que era fontanero. El séptimo, ¿no? Sexto, séptimo. Ah, ya me acuerdo, ese que tenía el pelo así. Un pelo, era la clase obrera, pues la clase obrera. Pues oye, como Paco, el seguro. Oye, pero la clínica de desintoxicación. Pero el problema es que ella, más pequeñita, engordaba y lo bebían, y en fin. Bueno, total, que entonces se hizo instalar en el frigorífico una, le decía, abría el frigorífico y a partir de una hora, que era a la una de la mañana, me parece, cuando se abriera la nevera, le decía, cao, cao, vaca, vaca, para despertarla. I know, I know, cao, cao, lo sé, lo sé, vaca, vaca. Entonces la otra se despertaba y dejaba ya la tarta con Tesa que estaba a punto de morir. Siempre se dijo que Marujita tenía un candado en la nevera, pero no por eso, no por eso, era por la cofrazía del puño cerrado. Bueno, pues Tami, hace un mes me dijo, bueno, lo dijo a Paloma y a Barrientos y a mí, que no, que boda no iba a haber este año. Porque tenía muchas bodas y que ya más adelante sí, que el año que viene igual sí. Pero ese primero, él es muy pinturero. A mí no me gusta ese chico para él. A ver, os digo una cosa, a ver, a ver, ella es consciente, ella sabe perfectamente con quién está. No le ha pillado ninguna infidelidad todavía, o sea que, no le ha pillado ninguna. Ella. Ella, o sea que, y las que han salido por televisión, vamos, puedo ser yo con Isabel. O sea que no. No se ha demostrado. No se ha demostrado absolutamente nada. No se ha demostrado. Bueno, hombre, se han dado el filetito, ¿no? No, 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 perdona. Si tú has visto el filete, enséñamelo. Bueno, filete, piquito por lo menos, en Insta y tal, ahí fuertes de filetitos. Vamos, que no. Vamos a ver, si yo me doy un piquito con alguien que no es mi señora, algo pasa. Pero a ver, el piquito muchas veces, a ver, el piquito. A lo mejor ahora no, ahora no. Sí, pero muchas veces el piquito parece que te da un piquito y realmente te lo está dando aquí. Pero es dependiendo de la foto. En la noche, en la noche. Bueno, igual es que un piquito no implica más. El Chávez que ha abierto una discoteca en Gran Vía. Y ella va a la discoteca y a cambio él la acompaña a misa. Sí, eso sí, eso lo ha dicho. O sea, ella lo acompaña a pecar y él la acompaña a confesarse. A confesarse, pues oye, es un buen trato. Pues sí, sí, pero eso lógicamente debe desembocar porque tenemos una edad y el reloj biológico es infalible. Claro, eso ya lo sabe, eso ella lo sabe. Pero ojito, que yo he sido madre después de los 40, y ojito, hay que poner remedio a veces. Yo últimamente tengo dos amigas que sin recurrir a ninguna ciencia se han quedado embarazadas a los 45. Hay que tener cuidado. No, no, pero sobre todo... No es lo normal, es verdad, la estadística está ahí, pero... Pero cuanto antes mejor. Sí, sí, eso es así. Ella se lleva fabulosamente con la familia de él, con la madre, que es estupenda la madre de él, por cierto. Guapísima, guapísima. Y los dos hacen vida prácticamente juntos, vamos en casa. Pues eso. ¿Sabes? Con los perritos, la nevera. Y todo. Ayer estaban en la terraza de su casa, que la han dejado muy mona, con los perros y eso. Pero ellos no viven juntos, ¿no? Bueno. Bueno, eso de... El cepillo de dientes lo tiene el cuarto de baño, ya te lo digo. La casa que se hizo a cámara, la de su madre, se la van a dar enseguida, ¿no? La de Joaquín Torres. Esa casa no va a vivir al final en ella, porque dice que ha descubierto el maravilloso mundo de vivir en el centro de Madrid. Y que no se va a ir hasta allí. Ella está viviendo ahora en el centro de Madrid. Pero además, ¿cómo vas a controlar a ese joven tan guapo y pinturero si vives en Majadahonda? La casa está muy cerca de la casa de su madre. En Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro, al lado del campo de golf. Y la discoteca nueva del novio, ¿dónde está la discoteca nueva? En Gran Vía, pues abajo de donde vive, prácticamente donde vive Alaska. Como para controlar desde Puerta de Hierro. Y luego han vuelto. Yo no he ido, ¿eh? Tengo que decir. ¿Con cuántas copas? No, 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 no. Con una, con una copa. Y luego cada copa son 15 euros. Y ahora tú sabes que lo normal es que te den el copón, el santo gría, el que es que estamos yo. Pero incluye copa, Dani. Una, una. O el vaso de sidra. Pues no, es vintage la discoteca y han vuelto a los vasos de cubata. Al tubo. Que son de toda la vida. Claro, es un timo. Y tanto. Hay que decirle a Íñigo que compre vasos de sidra o santo griales. Sobre todo, no, no. Porque es que además, claro, en el, en el, como que dices tú, el balón, que siempre hemos dicho, cabe mucho hielo. Pero es que en el, en el de cubata, con cuatro de hielo, ya no tienes más que poner una gotita. Y tú sabes que yo soy muy experto en eso, que en los de cubata hay varios tamaños. Está el fino. Sí, sí. Que ese, ¿no? Y luego está un poquito, que es un poquito más ancho. Tiene que ser ancho. Es de estilo americano con el whisky. Sí, pero es muy madrileño ese vaso. Pero yo, fuera de Madrid, lo he visto poco. Bueno, pero cuando teníamos... Cuando había libertad. Cuando había libertad. Cuando había libertad. ¿En qué barrio viven ahora, entonces? ¿En qué casa? Ellos viven por la zona de justicia, por ahí. ¿Las letras? Sí. No. O sea, que de momento no hay un fausto acontecimiento y de ella no sabemos si se ha congelado nada. No, ella en una revista contó, alguien le preguntó y dijo que ella, por motivos éticos y religiosos, no se había congelado óvulos. Pero yo conozco otros casos de gente que lo dice y sí que los tiene. Pero yo creo que en el caso de Tamara quiero creer que no miente. No, en principio no. Y le deseamos lo mejor. Yo le deseo lo mejor. O sea, yo lo mejor para ella sería que se casara. Porque luego todo se puede remediar. Pero el reloj biológico y ella que es muy formal y luego además llega el estrés. Está recién casada, eres mayor, entonces no te quedas. Pues, chico... A lo mejor él no quiere tan pronto. ¡Eh! Yo, de todas formas, no la veo estresada por ese tema, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, no la conozco tanto como Dani. Ella nunca parece estresada por nada. Ella está en la época... Pero ya lo ha dicho en alguna ocasión. Ella está en la época ahora de... Creo que no es una prioridad para ella. Del noviazgo. De viajar, de hacer las escapadas estas. ¿Qué lleva un añito más o menos? Más, 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 más. Antes de la pandemia. Ya después de un año... ¿Empezaron antes del virus? No, no, no. No, antes del virus no, pero la pandemia debió de ser más o menos. Sí, bueno, eso digo del virus. Sí, sí, sí. Maldito, la pandemia. Sí, sí. Es que ha cambiado mucho los de antes de y después de. Sí. O sea, eso es... Eso... Bueno, o sea, que tenemos que lamentar entonces que Tamara no esté embarazada. Bueno, lamentar, ¿no? Sí, hombre, sí, porque yo quiero... No, yo quiero primero... A ver, yo... Yo quiero primero que... Sabes que a Mario le llamaban Marito, de niño. Sí. Mario Marito. Es más, su primera mujer se lo llamaba también. Yo quiero que primero... Marito y Varguitas. Yo por ella, yo quiero que primero haga las cosas como ella cree, que es casarse y después... Yo mientras no sea el padre Ángel. Pues tiene papeletas. Tiene papeletas, yo te lo digo. ¿Cuál es el otro cura? Ah, claro, hablando de curas... Bueno, no, tampoco de... Acompañante de Vicky Fede. Acompañante de Vicky Fede, ¿no? Sí, por eso. En Los Toros, ayer. En Los Toros, ayer. O esta mañana, a ver. Un chico moreno. Sí, es un chico. Yo le conozco desde hace muchos años porque hemos trabajado en la misma empresa. Sí. ¿De modelo? No. ¿De cuando eras modelo tú con Alba Carrillo? Sí, pues de aquella época, más o menos. Es un poquito más joven que yo, pero más o menos. Bueno, no, trabajaba en la organización de eventos de GERS, editorial de 10 minutos, y leía todo esto, y yo le conozco de... yo le conocí con novia, ahora no sé si la sigue teniendo o no, este chico es influencer, modelo, no es mal chico, es buen chico, por lo que te voy a decir. La había preguntado. A ver, y me mira como diciendo, créeme hasta donde tú creas conveniente. Es verdad, hace como escapadas de retiros espirituales con la guitarra y canta. ¿Pero solo? No, con gente. Bueno, es que claro, no, no, si yo me voy al Valle del Silencio a meditar, entonces me voy a una cosa, pero si me voy con una guitarra, con el Kumbaya y con cuatro rubias, pues acabo... Yo prefiero a José Bárcenas. Sí, sí, un pueblo es, y luego por amor, tal. No, con monjas y con todo eso. Bueno, pues oye, la verdad es que hola.com... No sé, a los de Maús, donde va la gente guay y bien. No lo sé porque no me apunta, si quieres hago trabajo de campo y me apunto. No, no, sí, es que... Me apunta este fin de semana, lo bueno. Bueno, hay una mezcla, es como la élite, digamos, de los grupos así, opus-leccionarios... No, pues es un chico muy educado. Que se reúne los fines de semana, encuentros de encuentro espiritual, las parejas... Yo tengo algún topo por ahí, en algún retiro. Pues consígueme plaza. Es un buen lugar para conseguir noticias, ¿eh? Dani, vamos una vez que yo... Ahora, el problema es que te pueden pillar, ¿eh? No, no los verían venir a estos dos, vaya madre mía. Pues Miguel hay que decir que es un chico muy majo. Miguel, sí, es un chico muy majo, limpio, educado. ¿Y cómo está lo de Vicky y Terracota, Fede? Fueron el otro día los toros. Ella tiene abono, ¿no? Y cada día va con uno. Ah, el abono es de ella, ¿no? A mí me da mucha pena, Jorge. No, no, el abono es de ella, porque además, el otro día, hace una semana, cuando hablábamos de otro chico. ¿Verdad? O sea, que cada vez invita... El día que va con una amiga, nos noticia. El día que vaya con un chico, sí. También, aquí el que no se influye, no existe. Aquí el que no... No, 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 lo he visto con una, que es feliz él, y viéndola a ella no me extraña. Por lo menos esta semana, la que viene ya... Pues Vicky y Fede, ya te digo, el día que va a los toros con una amiga, no es noticia, el día que va con un chico, es noticia, punto. A ver, con noticias de Dios. Y siempre es influencer. ¿Tú has visto? Porque ayer yo le mando, por supuesto, Emilia ha huido a París, pero Bea está ahí en la otra crónica, y ayer le mandé lo que a mí me sigue pareciendo fascinante de Lola. No lo de Campechano, que me parece execrable, sino la aparición de Vicky y Fede como una nubia, de Terracota, se le jodió con la mano con los polvos de sol. Pero perdona, el Terracota también se pasó el otro día Isabel Pantoja en Buenos Aires, con el Terracota. Pero también está como recién o pinchada o tal. A ver, ahí se le ha ido la mano a su maquilladora con los polvos de sol, porque ha debido pensar, bueno, como vas de naranja... No, a Vicky y Fede, sí. No, no, pero el color es Terracota, pero esto, ¿eh? Es la Anticlopedia Álvarez. Parece que acaba de salir una prueba estas de barro de supervivientes. Sí, acuérdate de esos productos de garlén de Terracota que te ponían negro, negro. Una que parece un extra de la ópera Aida. Que llega hasta sucio en un momento dado. Sí, porque eso lo ves... Bueno, cuando Sofía Loren empieza de extra en Aida y tal, a veces despechugada, que hay fotos de los dos también ya, entonces había dobles versiones. Y la Sofía Loren y tal, pues a cabeza aparece con una especie Terracota en la cara que no sabe si es negra o blanca y ya es Sofía Loren porque es inequívoco. Es muy joven. Pues lo mismo, pero claro, lleva un dedo de Terracota, ¿eh? Porque no es que sea un color, no, no, es un grosor lo que lleva. Sí, sí. Yo la sigo viendo muy flaca. Sí, es así ella. Hombre, te diré que la veo más guapa de cara, que le queda muy bien esa coletita tirante, mucho mejor que cuando va con el pelo... La coletita tirante es como para disimular todo lo que se ha pinchado. Sí, es... Ya lo decimos aquí todo lo que se ha pinchado. Exacto. Pero no ha estado mal pinchada, ¿eh? Está bien pinchada, ¿eh? No, no, está bien pinchada. Está bien arreglada. En tu galería, ¿qué hubieras puesto de pie de foto, Bea? Pues... Hombre, pues no sé, es un poco... Dorito, ¿no? Valentino. Dorito, dices, de los de... Sí, va a ver, mejor risqueto, ¿no? Esos que están buenísimos. No, pero es verdad que el naranja se lleva. Es que yo he vuelto a los risquetos, ahora estoy volviendo a las chucherías por mis hijos. La bolsa de Dorito. Oye, pero es perfecto, es perfecto, es exacto. Yo estaba por la ópera, ahí, dando tal, con una chuchería bien de sal y tal. Sí, es más risqueto que Dorito, me atrevería a decir. A la pausa, fíjate, llega una noticia de última hora, la pueden leer en Libertad Digital, la detención del actor Luis Lorenzo, que ha participado en series como la que se avecina, o el comisario... No, no lo sé, pero el caso es que ha sido detenido junto a su pareja, parece ser que por el presunto asesinato de la tía de su pareja, a través de la fórmula del envenenamiento. O sea, que tenemos aquí una noticia truculenta, Federico, que se irá ampliando en los próximos minutos. Tiene 61 años y era conocido, pues eso, la que se avecina. Pues igual es hermano de Francis, ¿o qué tiene razón? Es que no eran tres hermanos, Lorenzo. Eran varios, sí, tienes razón. Yo creo que era el productor, el productor, Francis... No, no es, no, ya sé quién es, no es. Sí, es una cara muy característica. No es, no es, no es, no es. No, este ha hecho muchas más series, este trabajó también con José Luis Moreno, en cosas. Es uno de esos rostros conocidos en la televisión. Sí, sí, me suena, pero eso que no... De secundario, sí, siempre ha hecho de secundario. Sí, pero bastantes cosas. Sí, sí ha hecho... La historia de cómo se abría, presuntamente... No es la familia Lorenzo, que tiene una cara así muy vertical, muy típica. Envenenamiento, es la palabra que aparece en los titulares, Federico. Bueno, vamos a hacer una parada y vamos a... ¿Cómo está la crónica rosa? ¿Cómo está el espectáculo? ¿Cómo está la crisis del teatro? Envenenando... Bueno, Arsénico por compasión, gran obra, que me ha que se ha hecho versiones en teatro, en el cine y tal. Después de la ratonega, Arsénico por compasión... Es la tía de su mujer. Arsénico por compasión. ¿Ves? Es una anciana. Parece ser que el hermano... Claramente una herencia, ¿o qué? Pues no hay más información. Llamaba y llamaba el hermano de la afinada, intentaba ponerse en contacto con ella y al no conseguirlo, por impedimento de este actor, parece ser, y su pareja, pues al final acabó denunciándolo y... Bueno, pues, en fin, Federico, el Tranquiler, menos mal que tenemos otra historia que contar, mucho más bonita, que es la existencia del Tranquiler, de la Agencia Negociadora del Alquiler aquí en Madrid, que va a permitir a los propietarios dormir tranquilos, porque no van a tener que ocuparse de nada cuando tengan un inmueble que quieren poner en alquiler. Ellos se van a encargar de cobrar todos los meses ese dinero que nosotros tenemos que recibir, de ponerse en contacto con el inquilino en caso de que esté surgiendo algún problema. Incluso también si aparece una gotera o tiene que molestar o está molestando a los vecinos. Bueno, pues ya saben, 920-2011, es el teléfono del Tranquiler, 920-2011, es la Agencia Negociadora del Alquiler. Pues una pausita y nos vamos a la pasarela judicial, que es otra de las esquinas que le han dado, que va a ser la primera de muchas. No, ya ha pasado una, la laboral, que es la clave del juicio y la sentencia a favor de Antonio David, sobre todo por lo bien trabajada que está esa sentencia, pero hay una ristra de juicios. Y lo que dijo ayer María Patiño, mejor dicho, lo que escribió, y lo que dijo luego Antonio David, interminablemente, porque yo me fui a dormir, llevaba una hora, iba a seguir... Hay que recordar que es la instrucción del juicio, que no es el juicio. Pero hay que decir que en la instrucción ya se apunta, es decir, una cosa es que pueda durar más o menos la instrucción, y otra cosa es que la cosa esté más o menos clara. Yo creo que la cosa es inequívoca. Que no había imágenes, ¿no? No había imágenes, no ha dado pruebas, el delito del que se le acusa es gravísimo, gravísimo, aparte de una guarrada y una asquerosidad. Y acusar a alguien de un delito, porque inventarse pruebas para eludir a la justicia, para equivocarla, es un delito de cárcel. Pero encima hacerlo, para una cosa de, tú te has llamado maltratador, has puesto carteles, hay grabaciones de las cámaras de seguridad viéndote a ti poner al menos dos o tres carteles, porque reprodujeron el momento en que lo hice en Socialité, para celebrar el número 500 del programa, y has dicho que estás grabado tú en el camino a la escuela de tu hija. Eso es lo que te iba a decir, que está relacionado con la hija. Que ese es el agravante terrible, terrible. ¿El menor de edad? La denuncia la pone. Es verdad que Antonio David dijo cosas, pero nosotros tenemos más información todavía. A ver, a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, pasaré la judicial. Patiño, Antonio David. Bueno, pues lo que nos ha llegado a nosotros de lo que ocurrió ayer en los juzgados, Plaza Castilla, hacia las 10 de la mañana, luego se retrasó creo que hacia las 12 y media la declaración de María Patiño, que apareció vestida con una blusa blanca, un pantalón vaquero, y no quiso hacer declaraciones. Ella, que como yo decía, es reportera de canutazo, que sabe lo agradecidos que se quedan los reporteros a los que les contestas alguna palabra. Bueno, pues ella no respondió. Es lógico esto al abogado de la acusación, a Iván. No, no, no es lógico, no es lógico. No es lógico por una razón. Hay que responder. Que ella no tiene ni idea, por lo visto. Pero no pidió perdón o algo así. Bueno, primero, si tú pones en español, cuando se escribe en español... Yo tengo tres actuaciones. Bueno, termina luego y añade. Por un lado, que no respondió a ese abogado, Federico, que se quejó de las filtraciones que se iban a producir después. Dijo algo así como que es que se iba a publicar en medios o que se iba a publicar ese vídeo de grabación en el que ella está prestando declaración, como acusando de alguna manera... Sí, pero acusa a la justicia, Federico, de que se estén filtrando informaciones... No, no acusa a la justicia. No sabe lo que dice. En un tribunal... Es un programa público que se ha emitido en una cadena que tiene millones de audiencias. Pero digo ese momento, ese momento en el que ella está declarando. Pero cualquier momento, como se dice ahora, el tiempo. El tiempo, la mínima en Canarias y la máxima en Teruel. Eso es mentira. Mira, una vez en el telediario estaban tan mal que dieron la máxima en Teruel y la mínima en Las Palmas. No puede ser. Mira, una cosa que se ha emitido, lo tienen todas las cadenas... Hay empresas que se dedican, por ejemplo, incluso la radio, lo sabes, que te graban todos los programas. Todos. Todos los que tienen imagen, por ejemplo este ahora en YouTube, ellos lo graban, por ejemplo, la versión de YouTube que es completa de este programa. Bueno, excepto lo que están los anuncios que no podemos emitirlo porque hay sangre, hay violencia. Bueno, pero en serio, está y tú has perdido. Yo, por ejemplo, si hice un programa tal y cual, tú llamas a esa productora y lo tiene. Son archivos enormes. Eso que se ha emitido ya no es suyo. Pero ella habla de la vista judicial. No, 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 en cuanto a la vista judicial, vamos a ver, es que son dos cosas distintas. Lo que se hace ahora es la instrucción del caso. Eso se graba. La instrucción del caso, que se graba ahora todo. 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 Absolutamente todo. Antes no era así, pero ahora sí. Se graba todo. Entonces, en la instrucción del caso, el juez necesita las pruebas con las que él va a construir y va a llegar a una conclusión. Menganito es inocente o es culpable. O es medio culpable. O es culpable de esto, pero es inocente de esto, que le acusa al que ha puesto una querella por lo penal, una demanda por lo civil. O en el caso de lo laboral, pero lo normal es querella en lo penal, que es de cárcel, demanda en lo civil, que es dinero. A veces las dos cosas. Bueno, entonces, ella yo creo que no ha entendido que esto de la instrucción, una cosa es que puede tardar el juicio definitivo, la pena. Y otra cosa es que lo que se decida allí se está haciendo ahora. El juez instructor, cuando ve las pruebas del caso y las declaraciones, llega a una conclusión. Entonces, el juez instructor traslada al que va a juzgar definitivamente sus conclusiones. El otro, que naturalmente no ha asistido a la instrucción del caso, seguía por lo que el juez, con la ayuda de la policía, la fiscalía, etc., ha llegado a unas conclusiones determinadas. Ayer le preguntaron, lógicamente, si era ella la que había dicho eso, eso que ha salido y que ha visto toda España. No lo puede negar porque es ella, es evidente, y porque se ha reproducido en muchos sitios, muchas veces. Y luego porque hay un hecho indiscutible. Ella dijo que había pruebas de que Antonio David había sido grabado por unas cámaras de seguridad, poniendo al menos dos o tres carteles, poniéndolo a él de maltratador, y en el camino a la escuela de su hija Lola, que tenía ocho o nueve años. Y que había habido un juicio. Bueno, eso es otra. Eso es otra, que yo no sé en qué cabeza cabe, y sobre todo algo más grave, como una productora y una cadena de televisión, porque a ella se le puede ir la cabeza un día, la pueden mentir, le pueden asegurar, créeme, tengo la grabación, y luego la han podido engañar. Pero entonces hubiera tenido fácil, como patrullín, hubiera tenido fácil disculparse. Me engañó Menganito, yo no quería, disculpo, perdón, nunca volverá a suceder, puede venir a mi programa a decir su visión, su versión. Digamos, no llegar a los tribunales. Cuando tú mantienes eso y llegas a los tribunales, ya una vez estás con el juez instructor, que si te llaman a declarar es porque ve materia, ella tiene que decir la verdad, y no sé si se lo han contado bien, porque cuando eres testigo no puedes defenderte. Cuando eres testigo tienes que decir la verdad. Muchos testigos entran, declaran y salen, o acaba luego la instrucción como imputados. Es decir, no son acusados hasta que el juez instructor no ve el material que hay. Si ayer le llevó al juez instructor unas grabaciones, en las que aparece Antonio Larive, pegando los carteles, pues a lo mejor el juez instructor dice, bueno, quizás se lesionó el honor, disponía de unas grabaciones, un poco difícil de creer porque lo sabría sacar. Y además lo hace en un programa aniversario, el número 500 de Socialité. Es decir, que es una cosa trabajada. Ahí la productora tampoco puede decir, no, me chocó, no, porque era un programa especial, 500 números redondos, muy importante, es un éxito llegar a 500 programas. Tuvo un 15,5 de audiencia ese día. Hay dinero, 15% significa aproximadamente 1.300.000 espectadores, una pasta, en términos civiles. Y penal, lo mismo, daría igual que lo hubieran visto 500, pero 1.300.000, que es más o menos el 15% en ese horario, eso es tela. Entonces, yo creo que ella no ha entendido bien la gravedad del asunto. Quiero creer, o se cree ya por encima de bien y del mal, que pasa mucho en ese programa. El tercer punto a comentar es que ella pide perdón, Federico, y dice que no creía que la información que recibió no fuese veraz. Pues al pedir perdón estás dando a entender que has mentido al espectador. Aparte que eso es igual. Le has dado una información falsa. No, 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 pero es que eso no lo ha hecho. Ella no ha dicho públicamente, perdona Antonio David, ha hecho una cosa imperdonable. No lo ha hecho. Públicamente no. De hecho, mira, la transcripción de lo que dijo en su día en el programa, que está en el escrito de la acusación, dice, bueno, habla con el redactor, le dice, yo sé que hay esas grabaciones en las cámaras, y de hecho ha habido un juicio. Dice, yo solamente te digo, le dice al redactor, que estamos hablando de un juicio y que tú y cualquier compañero tiene posibilidad de acceder al resultado de ese proceso que en su día tuvo lugar y que nosotros cuestionamos. Insisto, dice, me hago responsable de lo que estoy transmitiendo. Es decir, se hace completamente responsable. Pero es que habla de un juicio que no ha existido. Y luego además lo repitió. ¿De qué juicio habla? No, pero es que ayer... Es que ellos dijeron algo así, ¿verdad? Que había un juicio en el que... No, es que sí. Sí, es que habla atrás. Veo que tienes a que ella también. Te la acabo de pasar también por WhatsApp, pero veo que la tienes. La estuvimos comentando ayer este tema. Pero qué juicio. Ella ha respondido de dos maneras, con dos tuits. Por un lado, algo así como satisfacción y a seguir trabajando. Bueno, aclaro que cuando se pone en español, cuando se pone sea una interrogación, es al principio y al final. Es llamativo. Y cuando se pone una exclamación, es al principio y al final. Si tú pones satisfacción y pones siete admiraciones y tal, tienes que poner otras santas al principio. Siete al principio, ¿no? Porque si no es una satisfacción, digamos, posterior. Judicial es un poco así como, ¿no? Es una satisfacción. Bueno, satisfacción, pero... ¿Cuándo es una satisfacción ir a que un juez te tome declaración de algo que te puede caer la del pulpo? Y que todavía no te han dado la sentencia. Hoy ha escrito letrados convertidos en estrellas al servicio de la mentira. Es lo que ha escrito hoy. ¿Cómo ha dicho? Letrados convertidos en estrellas al servicio de la mentira. Me hace gracia que María dé tantas lecciones de periodismo y que luego se crea por encima del bien y del mal. O sea, es sorprendente desde aquí, María, que a todos nos manda a la escuela de periodismo. Esa escuela a la que ella fue en el extranjero. ¿En qué ley? No, ella estudió en Sevilla. Bueno, pero hay un lío con su... No, sí, pero es una universidad, creo, americana o algo de eso. Y le están diciendo que hubo previamente, hace tiempo, un acto de conciliación, pero que María Patiño no se presentó a este acto. Claro, por eso digo, es que si alguien le... Por eso digo es exacto lo que ha pasado con Calderón y Paquirín. O sea, ella quería evitar el juicio... Calderón le ofreció a Paquirín retirar la demanda para él y para la empresa si le pedían disculpas, además sin exagerar. Y además le ofreció documentación. Y le dio toda la documentación, diciendo, y además se lo argumentó, y decir, no teníamos la documentación que Ramón Calderón nos ha remitido y nosotros, muchísimas gracias Ramón, tenemos que decir que no es verdad porque todo se hizo conforme a la ley, no hay ninguna herencia envenenada, no hay veneno, ha sido paz padilla. No sé, cualquier cosa. No lo digo porque aquí echan la culpa siempre al que ya no está. ¿Se ataca a una vaca este fin de semana en la playa? Bueno, que no se queje, que no se le ha roto ningún hueso de momento. Ahora ya está afuera. Bueno, pero esta es una cuestión que yo creo que no entienden. Ayer además Antonio David dijo que hubo dos programas más en los que insistieron, barrenaron con lo mismo. Claro, luego lo usó la cadena para... Y ahora yo imagino que va por ahí, pero si no, evidentemente el abogado Antonio David lo va a coger así, ¿cómo que abogados al servicio de la mentira? ¿Perdón? ¿Está atacando usted el derecho a defender a alguien? ¿Usted niega la presunción de inocencia a un señor? ¿Pero usted quién se ha creído? Pues presente las pruebas. No, no, es que el colegio de abogados, Merlos Place, Merlos, le puede meter un paquete y dice, oiga, usted está atacando el ejercicio libre de la abogacía. Ah, no. Pero usted sabe lo que está diciendo. No saben. Se creen realmente entrar ahí y se vuelven locos. Le ha pasado a Jorgeja y a varios. Pierden la cabeza por completo. Pero María es periodista. Se sienten intocables. Bueno, pues vaya, bueno, anda, que no hemos visto periodistas zumbados. Pero es de primero de periodismo que tienes que contrastar dos veces con dos fuentes las noticias. Pero vamos a ver, Isabel, primero de televisión, saber que la gente se vuelve loca en la tele. Que sí, que sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, a mí, vamos, digo, si no lo has visto con tus propios ojitos, ni siquiera utiliza el condicional, eso que te dicen cuando no sabes, tal, tal, tal. No, no, y además verificado. Porque puede estar manipulado. Te puede haber hecho una grabación y es muy fácil colocarte imágenes. Luego, independientemente de todo, también, si quieres evitar ir a juicio sabiendo que a esas alturas de la peli, Antonio David demanda por pestañear... No, y tiene razón. Es decir, que también hay que ser tonta. Te he cuidado. Llevan un año llamándole maltratador, más de un año, ¿eh? Y no ha habido una sentencia. Es más, estoy seguro, no ha habido conciliación porque seguían con el rollo de Rocito. De que es un maltratador. No, no, los maltratadores sois vosotros. La del rollo primero, esta vendrá y vendrán más. La semana que viene es partadilla. ¿Ella comparte abogados con la fábrica de la tele? ¿Vea, tú lo sabes? Yo creo que se los pone la productora o... Sí, sí, en estos casos se los pone... Es que es caro, ¿eh? Lo normal. Defender esto es caro. ¿Y te puede decir el abogado no vayas al acto de conciliación porque si vas estamos dejando claro que quieres pactar con Antonio David? Por supuesto, si eres el abogado de la productora, va a decir no, porque si vas a conciliación significa que se puede dudar de si es un maltratador, con lo cual te cargas raro. ¿Y la demanda de Antonio David va también contra la productora o solamente contra... Contra los dos que ya están imputados en otra cuestión personalmente. Y además por lo civil, o sea, por lo penal y por lo civil como responsables... ¿Puedo llevar una carrera? No, no, pero ojo... Y luego, ojo, o sea, que decir, ella es verdad que no está investigada en la trama deluxe, pero, quiero decir, ella fue imputada por la policía, desimputada por el juez, eso es así, pero ojito, yo solo digo que la instrucción no ha terminado. Entonces, ella, lo que sí que aparece en el sumario, ¿verdad, Isa, son el cruce de llamadas con este, con Angelita, que no creo que fuera para... Bueno, según ella es para trámites de DNI y no sé qué. No, que no, fíjate, información en tiempo real, que es otro abogado diferente al de la fábrica de la tele, lo que vamos sabiendo. Sí, sí, que María Patiño no tiene otro abogado, que es diferente. O sea, pero la fábrica de la tele tendrá el suyo. Bueno, todavía lo entiendo menos. ¿Y si está mencionado en la causa? Bueno, pero todavía lo entiendo menos, porque si está ya cada uno actuando por su cuenta, mal asunto los abogados, en un caso que tienen perdido. O sea, lo mires por donde lo mires, lo que no sé es cuánto será ni la condena, ni la multa, lo que sea, eso no lo sé. Pero que lo tienen perdido. Tú has dicho que este tío, y tiene las grabaciones, estuvo pegando carteles para engañar a la justicia, llamándose a sí mismo maltratador y que lo viera su niña cuando iba al colegio. ¿Eso es verdad o es mentira? Aun si fuera verdad, sería juzgable. Pero siendo mentira, vamos, en fin, por mal que esté la justicia en España, te cae la del pulpo, seguro. Y no vas luego al acto de conciliación, con lo cual no hay ningún síntoma de arrepentimiento. ¿No has verificado las imágenes que dices que están? ¿Dónde están las imágenes? Ella, desde luego, que tiene... ¿Dónde está una empresa que verifique que no están alteradas técnicamente? Que eso te lo pide ahora cualquier juzgada. No, pero ella no ha presentado las imágenes. ¿Qué va a presentar? No existen. Partimos de esa base. Si es que no hay, si las hubiera, ya las habríamos visto. No existen. Está completamente segura de que va a salir indemne y que vamos a publicar que desestima el caso del juego, a ver qué pasa. Pues va buena. Bueno, pausa para recomendar B.O., que ya saben que es este aparato que tenemos instalado aquí. 24 horas encendido, 7 días a la semana, consumo mínimo y la garantía de estar respirando un aire limpio de virus y de bacterias. ¿Por qué? Pues porque tiene un filtro especial que nos va a ayudar precisamente en esta tarea. Lo vamos a notar en actividades tan cotidianas como pueden ser los ronquidos o estar un poquito mejor de ese asma o esas alergias primaverales que nos están haciendo tanto daño. Apunten números en 900, 730, 122. 900, 730, 122. Y sepan que si llaman de parte de este programa van a contar con un 15% de descuento. Un 15%, no es tampoco grano de anís. No, no, no. Y volvemos enseguida y brevemente que nos cuente. Ah, es verdad que se nos había olvidado con tanto juicio, embarazo y no sé. No, no, no. Total, que se espalda. ¿Y tú las cuatro esquinas? Yo he contado ya dos. Y no me he metido a Gloria Camila porque se las mandé pronto y lo vi anoche. Pero me encantó. Que Gloria es estupendo. Ya sabéis que soy una chica fácil, ahora os contaré. Sí, sí, sí. Ya veremos. Como mi jefa está en Francia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Con todo el respeto, ¿verdad? A la difunta, pero nos cuentan que el actor detenido por presunto asesinato trabajaba en homicidios. Y en Hospital Central. Ha habido y en Hospital Central que tiene ya varias bajas en el censo de los libros. Es que se aprende estudiando guiones, ¿no? No, y hay algunos. No, en el caso de Salvame es la maldición. Ah, bueno, esa es otra maldición. Bueno, vamos. Indiscutible. Chelo el 1 de junio. Perdona, y son solo sonera por contiguidad. Bueno, porque está al lado del plató. Claro. Vamos. Que cuando la maldición es sobre un espacio. Es de una persona contra algo o alguien y en un espacio determinado. Por ejemplo, a ti te echan una maldición en Algeciras. Pues en Toulouse no cuenta. Pero fíjate que ayer en un... No, porque tiene un ámbito. La gafancia tiene un ámbito limitado, el que sea. Digamos, el que corresponde lógicamente a esa maldición y tal y cual. Hombre, hay algunos, pues esos filtros de amor que tienen que ser muy caros. Pero los que yo he visto, los que venden en el mercado de la paz de brujería de Bolivia, que es fantástico, esos tienen un ámbito limitado. Nada, de un par de manzanas. No, no, de una ciudad o de un barrio o de una relación, por ejemplo, una pareja. Jorge Javier lo comentó el otro día. Pero eso es lo de que fuera de Madrid no cuenta. Exacto. Es lo mismo, de las infidelidades. Pero la paz que está 4.200 encima de los Andes, te aseguro que desde allí llegas a toda América. Pues creo que cuando está la pobre Chelo con el dolor y demás, dice algo así, Jorge Javier, como se nos están poniendo en contra todas las muñecas de vudú que estamos pinchando. Bueno, es que a las muñecas también les duele. No sé si era un mensaje dirigido a otros o es que realmente... No era una reflexión porque últimamente este ya habla... O si es que ellos se dedican a eso. Bueno, la otra crónica. Venga, dale, Bea. Eso. Bueno, pues llevamos así temitas, sobre todo de actualité, pues nuestro querido MAPE. ¿Cómo se pronuncia? MAPE. MAPE. MAPE, eso. MAPE, también le puedes llamar... Paqué. También. Paqué, paqué. Yo se lo dije a Florentino, el mismo, cuando ya sabía, se sabía. Los periodistas deportivos no se querían enterar. Digo, vamos a ver. MAPE, paqué. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si ganamos... Hemos ganado 13 Copas de Europas. Podemos ganar 14. ¿Para qué necesitamos al pape este de las narices? Que es un traidor. También, por supuesto, llevamos actualidad de Casa Real, que es como que todavía trae cola. La visita de Juancar y bueno, pues también... ¿Habéis conseguido el test de Sofía? ¿Del positivo del coronavirus o no? ¿O has visto el meme en que aparece pintando con un bolígrafo en la azulita? No se ha vuelto a saber nada de si está bien. Ah, por cierto, hay una foto, si no la tienes, que es muy buena. El rey, el rey, el único rey que hay, que es Felipe, tuvo ayer en Nueva York, es una sociedad de relación económica, de empresarios, totalmente privada, pero del máximo prestigio de Inibal, como es privada, pues no depende más que de ellos. Y estuvo de varios empresarios españoles, el primero, el Diverdrola, que allí se llama una cosa parecida, pero cuyo nombre es Pedro de Azagra, como el señor del Barracín, que recibieron al rey con la crema de los empresarios españoles allí, de las grandes empresas españolas allí, y de inversiones estadounidenses en España, especialmente en Madrid. Y ahí estaba el rey, estaban todos encantados, bueno, el rey como siempre. Rey buenorro, como digo yo, que es guapísimo. No, es que todavía me pusieron a caer de un guindo, porque dije que Isabel Ayuso estaba buenorra, y también no me leyeron del fax. Puse que también el rey también lo estaba, eran los guapazos de la recepción qatarí. Y lo de la menstruación que escribiste, que sentó también muy mal, ¿no? ¿A quién? He venido a verte, he venido a visitarte. Es que no sé... Antes sabes cómo le llamaban. Me toman demasiado en serio. Le llamaban la menstruación la visita del nuncio, porque los nuncios del papa iban de rojo. En fin, bueno, pues también hablamos de Pedro Campos, de lo bien que le vienen estas visitas de Juan Carlos, ¿no? Y bueno, y luego pues también llevamos otro tema de nuestra querida guapísima Macarena Olona. Y yo particularmente llevo una exclusiva de Quique Sarasola, que bueno, ya luego os la cuento fuera de micro, y ¿qué más llevamos por aquí? ¿Colate? Sí. ¿Habéis hablado con él? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un tema de Yahweh. Ha estado en España, Carlos Pérez Jiménez. Ha estado presentando el libro. Estará con nosotros, Federico. Ah, muy bien. Seguramente, pero es que hoy le he unas declaraciones... Que traiga la novia también. No, y sobre todo el positivo de Sofía. De Sofía. O el negativo de Colate, si va a venir. ¿Estará la reina Sofía en la lista de no vacunados? Claro, por eso digo que no sabemos nada. Pero esta gente herbívora es muy rara. Hombre, si está el de Farmamar, le tenemos que preguntar porque dice que... Bueno, pero ahí hay argumento, digamos, excusa, pero ahí es que ya sabes que Irene es herbívora total y ella es vegetariana. Es decir, casi siempre herbívora. Y el jamón sí lo come, dicen, ¿no? Yo no la vi nunca y he estado tres años viajando a todos los países más lejanos, a Tailandia, al Nepal, a Puerto Rico, a Hawái. Nunca la he visto comer jamón y se sabría porque además sus viajes antaño, que eran de dos y tres semanas, eran muy divertidos. Pues no extrañe que Podemos pida el certificado de vacunación. Bueno, es verdad. No, 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 pero en la aduana no. ¿A los Reyes tampoco? No, no, en la aduana pasan los como todos. No, no, no. Bueno, a ver, ahí por lo menos había fotos de ella yendo al centro de vacunación, ¿no? Sí, no, no, y en todo caso que te hacen la prueba. Es decir, vacunar o no, no. Pero que te hacen la prueba, por si tienes o no tienes, eso sí es obligatorio. Y España tiene unos tratados que hacen que las fronteras, pues si llega a un acuerdo, se tengan que cumplir. Y eso, los Reyes siempre han sido muy formales, hasta Campechan. Sí, pero una cosa es la prueba y otra es hacerte la vacunita, ¿no? No, pero es que si no tienes el virus, no tienes el virus. O sea, no es, no es, que es lo fundamental, ¿no? Pero a lo que nos interesa es la prueba de ley, Sofía. Trabajo de investigación. Yo, eso es, es lo que tiene más morbo. Porque además la posible. Hombre, como si fuera la del pañuelo me dedico. Lo más lejos posible. Yo voy a comer, pero me ponen lo más mejor posible de este con una mampara, ¿eh? Que no quiero que me lleguen sus papas. Pues ella no quería venir. No quería. La odian a muerte y el timbala con el juicio de Corina. Imagínate si no la van a poner colorada en Londres. Ella, que va mucho a Londres. Antes se pasaba el día comprando allí. Aquí un plazo. Ha usado por la mística. Ella y a la hermana. Van por monasterios griegos y tal. Vuelven a la fertodoxa. Mira, es verdad que los ortodoxos están bendiciendo las masacres de Putin. O sea que tampoco yo. Vamos. Bueno, pues hasta aquí la crónica rosa. Yo recuerdo, por cierto, para ti, Vicky Martín Berrocal el martes. Toda ella. Oye, ¿qué éxito está teniendo como diseñadora Vicky? Me da que va a tener más que Ana María Aldo. Y además le está ayudando mucho Isabel Díaz Ayuso, que se pone en las cenas de gala muchos vestidos. Yo no soy fan de la ropa de Vicky, pero he de decirle desde aquí que su mejor modelo es Isabel. Porque dignificas muchos de sus vestidos, que los ves en directo y no te molan nada, pero en Isabel quedan bien. Y ahora me llamarán pelota y tal, pero bueno, me da igual. Es que es verdad. Es que es verdad. El otro día, además lo hizo aposta, porque venía el musulmán. No, no, es que eso es deliberado. El señor carnecita. Y dice, oye, esto es aquí cristiano, pero cristiano y decente, pero ojo, ¿eh? Y aquí estamos. Yo enseño hombrito, clavícula preisleriana. Hombrito y no huesecito, ¿eh? Sí, una mujer, como Dios manda, está imponente. Pausa, que se estrena Top Gun en Maverick. Bueno, ya esta mañana ha amenazado en directo a Arconada. Sí, le voy a manipular la opinión. Bueno, manipular no sé. A mí me va a gustar, la verdad. Pues no tienes hoy el día, hoy aquí, muy en favor cero. No, no, si yo lo, yo estoy, para cuando lleguemos al juzgado de instrucción, que hubo un precedente, que yo ya, todo esto está grabado. Yo ya dije. Pero luego me mandaron un mensaje, me dicen, Dani, te la vas a ganar. No, yo no te voy a mandar mi mensaje. Lo que quiero es escuchar su opinión, porque es verdad que yo no era mucho de Top Gun 1. No, pero sois pro-cruz todos, ¿no? No, yo no, yo no. Nunca he sido un actor, pero Rosana lleva dando con lo de Maverick. Al cirujano plástico hay que ponerle un monumento, ¿eh? Que, por cierto, se pasará por las oficinas de la Iglesia de la Cienciología en el paseo, en la calle Prado. Que, por cierto, ¿sabéis quién es el gerifalte de la Iglesia de la Cienciología en España? ¿Ahora? ¿Quién? Vamos, lo era hasta hace poco, pero a lo mejor ha cambiado. El hijo mayor de Paloma Segreyes. ¿Qué me dices? Tiene un hijo guapísimo que nadie conoce, pero todos conocemos a Palomita, que es un encanto. Desde aquí les mando un beso. Pues su hijo mayor... Fíjate que pluraliza, porque es Paloma Segreyes bis. Claro, los dos son estupendos. Bueno, ella es Paloma Arenaza, de soltera, pero se hace llamar Segreyes. Es el único caso en España que coge el apellido de su marido. Es un hombre comercial. Desde aquí les mando un beso grande, que es un encanto. Maravilloso. Pero pues su hijo mayor, sí, que además es un guapísimo. Si ahora te mando una foto. ¿No lo sabía yo? Bueno, que no sé, que es que las oficinas de... Es que tengo una amiga que vive al lado de las oficinas de la Iglesia de la Cienciología, ha pasado mil veces, tienen ahí un oficinón estupendo. Han ganas de entrar. Está detrás. Detrás. A la del Ateneo. Y aparece, es como hacen ahora en Madrid, que encima de un edificio, que no puedes pasar más, retranquean y te suben tres pisos con sus chimeneas, sus terrazas y tal, que tengan ganas de empezar a tirarle a las macetas. Está al lado del Ateneo, que han vuelto a abrir el restaurante del Ateneo, que está muy bien. Bueno, el otro día coincidí yo con Judas. Ahí estaba. Comiendo con croquetas. De hecho, le pusieron las croquetas a él, las que habíamos pedido a nosotros. Nos tomamos nosotros las... O sea, que vosotros probasteis. Nosotros no habíamos pedido las de rabo de toro y no nos trajeron las de rabo de toro, se las pusieron a él. Y nosotros nos tomamos otras de boletos. Acaba de cambiar a los responsables. Ha puesto a uno de carromero. No, en serio. Carromero lo echó. No sé por qué lo echó, si no había hecho nada. Ya, ya. Bueno, que se van a querellar criminalmente. Es la mañana. Es radio.